Lo primero que vamos a hacer es convocar a los compañeros que estaban antes para poder ir y verificar en qué condiciones vamos a encontrar la casa nuestra, la casa de los compañeros, y bueno, de ahí más empezar a trabajar. Como yo digo, no hay que mirar para atrás, ahora tenemos que mirar hacia adelante, el futuro nos está esperando, y a trabajar para todos los compañeros y para toda la comunidad en general. Bueno, nosotros no nos olvidemos, gracias, no nos olvidemos que somos un partido que es la justicia social, entonces nosotros vamos a encarar por ese tema todos los trabajos que hayan en los barrios, vamos a trabajar con los barrios, a trabajar en todos lados, yo lo que quiero de mi parte es que en cada barrio como hace 30 años atrás haya una unidad básica, así que bueno, eso es lo que vamos a trabajar y vamos a emprender esa meta.